Bueno, iniciamos el día, subidos a nuestra KS-S22, dirección a buscar un juguetito muy, 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 muy divertido. Aquí podemos ver la versatilidad primero del monociclo, como podemos pasar entre personas, sin ningún tipo de peligro. Siempre respetando. Y luego ya cuando no tenemos gente, podemos empezar a dar rienda suelta a la adrenalina. La verdad es que es un aparato excepcional. Ahí seguimos. Vamos a entrar aquí en una rotondita. La damos sin problema, salimos de ella, nos quedan mirando todos los basmaos. Y venga, vamos allá. Vamos a por el juguetito. Dios, qué bien me lo paso con la S22. Es una rueda excepcional. Os la recomiendo a todos, eh. Kinson S22, ahí la podéis ver. Va de escándalo. Es una de las mejores ruedas para hacer off-road del mercado. La suspensión es de las mejores, si no decir que la mejor para este tipo de cosas. Y se comporta, la verdad es que, de una manera muy, muy, muy noble. Bien. Estamos llegando. Vamos a dejar ya la rueda. Y nos disponemos a coger el juguetito que vamos a probar hoy. Y allá vamos. Venga. Os presento la nueva máquina que está disponible en Top Spin, la Talaria XXX. Una e-bike considerada ciclomotor que, la verdad, tiene unas prestaciones alucinantes. Tiene una salida de 0 a 50 extremadamente veloz y una disposición muy, muy, muy ágil. O sea, es tener un juguete entre las piernas. La facilidad que toma esas curvas con ella, la facilidad que acelera, es espasmosa. Tiene un freno regenerativo a la par de unos frenos de disco con bastante mordiente. Y suficientes para el peso que tiene. Como podéis ver, en cualquier semáforo sale es el primero con suma facilidad. Y la verdad es que se siente muy, muy bien. Vamos tranquilamente por ciudad. Parece más de lo que es porque la cámara con ojo de pez hace sensación de velocidad. Pero bueno, va muy, muy bien. Vamos a entrar aquí. Como podéis ver. Muy, muy, muy divertida. Aquí ya vamos a empezar a hacer un poco de carretera secundaria. Que es, para mí, su fuerte. Eso y las pistas. Vamos a probar. Y la verdad es que se comporta muy bien. Me lo pasé como un indio pilotando esto. O sea, yo estoy de motos de más cilindrada, de más peso. Pero yo también hago mountain bike, hago descenso. Y esto, la verdad es que te combina muy bien los dos mundos. El mundo de la moto y el mundo de la bicicleta. Es, la verdad es que, una maravilla. Si le podríamos poner un pero, es que la batería es algo pequeña. Se acaba rápido la diversión. Bueno, contamos entre 40 y 70 kilómetros de autonomía. Dependiendo lo que abuses del gas. Tiene dos modos, eco y sport. Para gestionar la entrega de potencia. Y cuatro modos de recarga de freno de generativo. El cual nos ayuda cuando soltamos gas a que retenga el motor. Y nos dé un poco más de aplomo. No vaya loca. Y aquí ya entramos a un camino, un poco de tierra. La verdad estaba bastante bacheado el inicio. La cámara, como podéis ver, vibra. Porque está con un palo. Y claro, no absorbe las vibraciones. Pero, la primera toma de contacto fue bastante positiva. Me dio mucha confianza para poder acelerar con brío. Y muy, muy, muy divertido. Era la primera toma de contacto. Todavía no estaba yo hecho a ella. La verdad, posteriormente, en otros días sucesivos, sí que disfruté mucho más del campo. Sobre todo si disfrutas y subes con ella. O sea, subiendo, haciendo subidas. Es muy, 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 muy divertida. O sea, en una bicicleta disfrutas mucho en bajadas, en descensos. Con esto es todo lo contrario. Se disfruta subiendo. Y apretando, dándole gas. Una maravilla. Sin duda, es un capricho. Que si os lo podéis permitir, nunca está de más en vuestro garaje. Yo, la verdad, es que me quedé con ganas de más. Hay otro modelo superior. Y ella, después de haber probado este, me gustaría probarlo. Porque ella tiene una capacidad de batería mayor. La e-bike es un tamaño un poco más grande. Que yo, como soy bastante alto, pues esta me quedaba un poco justa. Yo mido 1.81. Y nada, y aquí ya salimos a más carreterucas de estas secundarias. Sin pintar. Donde la verdad es que te lo gozas con ella. Y muy bien. Mi puntuación, pues si le puntuamos como vehículo de movilidad. Yo le pondría un 7. Ya que... A la hora de dejarla en la calle. Pues como que da un poco de reparo que te la puedan robar. Tendrías que amarrarla a algún tipo de cosas. Porque como pesa 50, 55 kilos. Es un producto bastante goloso. Para el ladrón. Pero bueno. Esto es para salir. Disfrutar de ella. Hacer algún tipo de recao. Y volver para casa. Ya que ya estamos finalizando la ruta. La verdad. Me disponía a hacer alguna otra subida entretenida. Pero se me acabó la batería de la cámara. Y no pude grabar nada más. Pero bueno. Esto es la primera toma de contacto. El primer vídeo de esta moto. Donde se puede ver un poquitín las cualidades de ella. La velocidad. La salida. Cómo se entra en curva. Cómo se puede hacer pisteo con ella. Y la verdad es que un producto muy muy entretenido. Yo que vengo del mundo de las motos. Pues es una opción bastante válida para el día a día. Y divertirte. Y poder pillar algún tipo de camino divertido. Sin tener un riesgo de caída inminente. Porque es bastante segura. Muy segura. Y bueno. Esto es todo. Hasta aquí os dejo. Que os guste el vídeo. Chao. Chao. Hoé. Chao. 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 Chao.